Hoy en día nos dice muy concretamente ya la ciencia que por lo menos debemos de estimular cada grupo muscular dos veces por semana. Y creo que hasta aquí no hay tanta controversia, ¿no? Suena lógico. Donde llega a haber controversia es cuando yo llego a dar una recomendación de entrenar cada grupo muscular tres, cuatro, cinco o hasta seis veces por semana, diario, ¿no? Para personas avanzadas. Y esto no quiere decir que a todos les funcione entrenar diario glúteo o entrenar diario brazo, ¿no? No es así. La charla de hoy tiene que ver con un concepto que creo que todavía no queda muy bien entendido. Que de hecho cada vez que publico algo con respecto a este tema, hay alguna persona que o de forma tranquila, pacífica y amable me dice, estás mal, eso es un error. O hay personas que se ponen un poquito más agresivas y que dicen, ¿cómo es posible que te llames entrenador? ¿Cómo es posible que digas eso? Esto es suficiente para ya no seguir, te estás mal informando a las personas y más cosas, ¿no? Y algunos sí se ponen más intensos. Entonces, la verdad, digo, al final de cuentas siempre va a haber críticas, ¿no? De todo. Ahorita que estoy posteando mis alimentos en Facebook, sobre todo, o sea, no puedes poner nada en redes sociales, inclusive lo que comes, porque vas a recibir una crítica de alguien. Te va a decir que eso está mal, que eso tiene muchas calorías, que tiene muchas grasas, que tiene químicos, que es un producto de origen animal. O sea, siempre vas a encontrar a alguien que te esté diciendo que estás mal, que ellos tienen la razón absoluta. Y digo, al final de cuentas nadie tiene la razón absoluta. Eso lo entendemos todos, ¿no? Y la verdad es que mientras más sabes, pues muchas veces más entiendes que no hay una respuesta para todo. Y más tratándose, como lo digo siempre, del fitness, de la nutrición, que son conceptos que no son ciencias completamente exactas, porque todas las personas somos diferentes, y lo que a alguna persona le puede funcionar, a otra persona no. Entonces, partiendo de ese esquema, de ese punto, pues obviamente nadie tiene la verdad absoluta. Pero lo que sí es cierto es que, pues, cada día se estudia más, cada día hay más información. Y pues hay conceptos generales que sí se pueden transmitir para la mayoría y que a la mayoría le podría funcionar mejor. Pero de todas maneras, siempre va a haber alguien que los conceptos generales no sean de total ayuda, porque es una persona diferente o tiene una necesidad especial o es una población especial. Pero bueno, toda la información que siempre se trata de compartir, o por lo menos que yo trato de compartir, es una basada en sustento, ¿no? En sustento científico. Y la otra, pues, obviamente también sustentada mucho por la práctica, que siempre lo he dicho, ¿no? La ciencia te puede decir algo, pero hay muchas cosas que la ciencia te dice que llevarlas a la práctica muchas veces no es posible al cien por ciento. Entonces, pues, este concepto que hoy vamos a platicar tiene que ver con este tema, ¿no? De que no todas las personas a lo mejor se podrían beneficiar de la misma forma de dividir su rutina de esta forma en la que hoy les voy a explicar, de forma literal muy, muy sencilla, muy simple, para que se entienda el concepto. Y bueno, a quien le ayude, pues, obviamente esa es la idea, ¿no? De ayudar, de compartir información, de que entiendan bien los conceptos, justamente para que ustedes, ya basándose en ustedes, en cómo funciona su cuerpo, pues, tomen las mejores decisiones, ¿no? Y bueno, este concepto tiene que ver con cuántas veces a la semana es mejor entrenar cada grupo muscular. Todavía hay personas que dividen en el famoso bro split, ¿no? Que tantos años se llevó a cabo este tipo de programación o de entrenamiento donde sobre todo los bodybuilders trabajaban, todavía hay algunos, pero ya la verdad, digo, no estoy ya tan familiarizado con la forma de entrenar de los bodybuilders, no me dedico a entrenar a bodybuilders, me dedico a entrenar a gente normal, como tú, como yo, que es fitness recreacional, se le llama, personas que les gusta estar sanos, que les gusta verse bien, pero, pues, que no tienen ningún deseo de competir o algo así, ¿no? Pero bueno, todavía hace algunos años, 10 años, era normal ver en estas revistas, que ya no hay, o que por lo menos ya no veo tanto, pero bueno, en este formato que antes nos servía para estar informados, este tipo de división de entrenamiento donde se entrenaba una vez a la semana cada grupo muscular, y lo normal era empezar con pecho, ¿no? Casi todos empezaban con pecho el lunes, hacían una serie, una serie, no, muchos ejercicios, un entrenamiento con una gran cantidad de ejercicios en ese día para reventar el pecho, para darle un estímulo increíble que terminara totalmente deshecho, y le daban una semana de recuperación para volverlo a entrenar el lunes, ¿no? Y así era con cada grupo muscular, había día de espalda, había día de pierna, día de hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay mucho, pues este tipo de forma de dividir el entrenamiento. Entonces, hoy con unas gráficas que aquí traigo, que realmente son unos dibujitos para que se entienda bien el concepto, voy a tratarles de explicar por qué este tipo de división no es la más eficiente, porque hoy en día nos dice muy concretamente ya la ciencia que por lo menos debemos de estimular cada grupo muscular dos veces por semana. Y creo que hasta aquí no hay tanta controversia, ¿no? Suena lógico. Donde llega a haber controversia es cuando yo llego a dar una recomendación de entrenar cada grupo muscular tres, cuatro, cinco o hasta seis veces por semana, diario, ¿no? Para personas avanzadas. Y esto no quiere decir que a todos les funcione entrenar diario glúteo o entrenar diario brazo, ¿no? No es así. Pero se puede. Teóricamente se puede. Que sea lo mejor, a lo mejor, muy probablemente, no. Pero sí le puede funcionar a algunas personas. Entonces, si ustedes entienden el concepto que hoy voy a tratar de explicar, ustedes pueden dividir su rutina de entrenamiento, repito, en lo más eficiente para ustedes, ¿sale? El concepto es lo que quiero que quede claro, justamente para que se entienda muy bien y ustedes tomen sus decisiones personales de cuántas veces a la semana van a entrenar cada grupo muscular, ¿sale? Entonces, para que esto tenga sentido y darle un contexto más teórico, tenemos que involucrar dos conceptos, ¿no? Que uno es el volumen de entrenamiento y otra es la frecuencia de entrenamiento. El volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo que ustedes realizan en el gimnasio. ¿Cuánto peso cargan? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? Hay varias formas de medir el volumen de entrenamiento. Algo muy preciso como, por ejemplo, simplemente decir, a ver, voy a cargar 100 kilos en sentadilla, voy a sacar 10 repeticiones y en total estoy realizando un trabajo de mover una tonelada, ¿no? Porque mueves 100 kilos 10 veces, haces 10 repeticiones y cargaste 1000 kilos, o sea, una tonelada, ¿no? Y esto lo puedes extrapolar a todo tu entrenamiento para tener una referencia muy clara, muy específica de números, de cuánto estás cargando, ¿no? Pero les he comentado que este tipo de metodología, pues a lo mejor para un atleta donde compites, donde tienes que tener un contexto mucho más estandarizado y preciso, puede funcionar. Pero para la mayoría de las personas, creo que esta aproximación de llevar al pie de la letra números, datos de este tipo, pues puede ser un poquito complicado y puede ser algo fuera de la realidad, por lo que comento, ¿no? Porque no somos personas que estamos, que vivimos, bueno, yo sí vivo esto, pero no precisamente de competir, sino de enseñar a las personas. Y bueno, todos los que van al gimnasio, no viven, o no todos, pero bueno, no viven precisamente de eso, simplemente, repito, lo hacen porque les gusta, porque les gusta estar sanos y verse bien. Hay una forma de medir el volumen de entrenamiento muchísimo más sencilla que le he estado explicando, que no es un concepto mío, que es un concepto de RP, que lo menciono mucho porque realmente para mí es como una guía muy, muy específica y muy fácil de digerir, muy didáctica de cómo podemos entrenar. Y bueno, aquí lo que se hace es tomar el número de series eficientes para armar el volumen de entrenamiento. Recuerden que una serie eficiente es una serie llevada al fallo o cerca del fallo, que si todavía tienen dudas con el fallo muscular, cómo alcanzarlo, qué es el fallo, cómo es trabajar cerca del fallo, los invito a ver la charla que tuvimos el jueves pasado. La pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Más fácil en YouTube. Ahí explico detalladamente qué es el fallo muscular. Pero bueno, entonces, una forma muy fácil de saber cuánto estás haciendo, cuánto trabajo estás haciendo, repito, es midiendo las series eficientes por grupo muscular. Que hablábamos y hemos hablado y repetido mucho que el rango ideal para la mayoría de las personas es entre 10 y 20 series por grupo muscular por semana. Obviamente tratando de mejorar porque hay volúmenes de entrenamiento que son simplemente para mantenerte cuando no tienes mucho tiempo. Eso es otro tema, pero también lo he explicado mucho que igual y luego lo explicamos de forma más detallada. Pero digamos que la mayoría de las personas entre 10 y 20 series por grupo muscular por semana es más que suficiente. No siempre haciendo 10 o no siempre haciendo 20, sino yendo de forma controlada, aumentando gradualmente de acuerdo a tu periodización, a tu mesociclo, a tu periodo de entrenamiento, series semana con semana, empezando a lo mejor en 10 en la semana 1 y terminando en 20 en la semana 4, de forma muy general. Obviamente esto también va a depender de acuerdo al grupo muscular que estés trabajando y otros factores. Pero vamos a hacerlo así sencillo para que se entienda, ¿no? Entonces, eso es el volumen de entrenamiento. ¿Cuánto trabajo estás haciendo? ¿Cuánto peso estás levantando? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series? Pero aquí lo tomamos como series eficientes y siempre va a estar dentro de un rango de 10 a 20, ¿sale? El otro concepto es la frecuencia de trabajo o de entrenamiento, que es cuántas veces vas a trabajar cada grupo muscular por semana. Estos dos conceptos siempre tienen que ir relacionados y es donde muchas personas no entienden o les salta como mala información cuando les menciono que puedes trabajar 3, 4 o 5 veces por semana un mismo grupo muscular. Porque en su cabeza, de estas personas, trabajar el músculo siempre implica destrozarlo. O sea, a la vieja escuela, hacer cientos de series el día que trabajas pierna, ¿no? 20, 30, 40 series, 10 ejercicios, todos al fallo, literal, que termines vomitando y no te puedas levantar. Para estas personas eso significa entrenar pierna, entrenar pecho, entrenar brazo. Entonces, en su cabeza, pues obviamente nunca va a estar la idea o el concepto de, a ver, si yo hoy entrené pierna, como la sé entrenar, ¿no? Llevándola, repito, con un volumen excesivo al fallo que no me puedo levantar al día siguiente, ¿cómo esperas que mañana vuelva a entrenar pierna? O sea, estás mal, no sabes. Eso es lo que ellos piensan. Pero bueno, por eso les explico que siempre el volumen de entrenamiento tiene que estar siempre, siempre, siempre enlazado con la frecuencia de entrenamiento. ¿Cuántas veces vas a entrenar por semana? Y es aquí donde ya nos metemos en este tema de por qué es mejor entrenar dos o más veces y no nada más una. Les pongo aquí un dibujo, o una gráfica, no es ni siquiera una gráfica, pero bueno, es un glúteo que ejemplifica una serie, una serie llevada al fallo o cerca del fallo, dependiendo de tu mesociclo y de tu periodización y de tu estructura de trabajo, ¿no? Entonces, cada uno de estos glúteos que ustedes ven aquí en la pantalla es una serie llevada al fallo y puede ser cualquier ejercicio, el que ustedes quieran. La selección de ejercicios obviamente es importante, pero no es tan importante en categoría como lo que les estoy platicando del volumen y la frecuencia. Recuerda que al final de cuentas tú lo que buscas en un ejercicio es justamente que estimule esta parte de tu cuerpo que quieres trabajar. Y claro que hay algunos ejercicios que para algunas personas son mejores, para otras no tanto. Aquí lo que yo siempre les recomiendo es que traten de encontrar ejercicios que tengan el mayor radio de beneficio contra algún problema, ¿no? Es decir, si hay algún ejercicio que te estimula muy bien esa parte del cuerpo que quieres trabajar pero te provoca dolor, por ejemplo, pues no tiene un buen radio, ¿no? El beneficio es bueno pero también el daño es alto, elevado. Entonces, siempre tratar de buscar o encontrar ejercicios que te provoquen mucho estímulo y poco daño, ¿no? Que te duelan poco las articulaciones o cuando no te duelan o que no tengas un... ¿cómo se le llama? Una consecuencia negativa, ¿no? Entonces, hablando de este concepto, cada uno de estos glúteos es una serie de algún ejercicio, ¿no? Aquí estoy poniendo 20 series por semana que en este ejemplo estamos tomando una persona que justamente sus 20 series de trabajo de glúteo las va a hacer en un solo día, ahí dice lunes, y vas a trabajar 20 series, ¿no? Y lo pongo dividido en 4 porque normalmente las series que se hacen son de 3 a 4 series por ejercicio. Entonces, a lo mejor el primer ejercicio que está aquí arriba es, no sé, un hip thrust, ¿no? Para glúteo, después alguna patada para glúteo, después algún trabajo de abducción. Hace 5 ejercicios, 4 series cada ejercicio. Aquí la pregunta y donde ya empezamos a tocar el tema que hoy quiero que entiendan es, si tú realmente trabajas al fallo o cerca del fallo, es decir, con una intensidad elevada que lo platicamos la vez pasada, imagínate cómo vas a empezar tu entrenamiento y cómo lo vas a terminar. Si la persona empieza la primer serie en un hip thrust de este ejemplo cargando 100 kilos, ¿no? trabajando cerca del fallo, muy seguramente va a necesitar uno o dos minutos de trabajo para volver a trabajar otra serie eficiente cerca del fallo. El siguiente ejercicio que va a hacer muy seguramente ya no va a lograr cargar los 100 kilos o si logra sacar los 100 kilos ya no va a sacar el mismo número de repeticiones. ¿Esto por qué sucede? Porque el músculo se va agotando y es aquí donde empezamos a entender esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú trabajas realmente con una intensidad elevada, con una correcta calidad en cada uno de tus ejercicios, tu músculo se va a empezar a cansar. ¿Y esto qué va a provocar? que las primeras series de tus ejercicios las saques con buena cadencia, buena calidad, buena técnica, que estimules realmente tus músculos, pero conforme tu músculo se vaya cansando, el trabajo va a ser menos eficiente, de menos calidad, con menos técnica. Y aunque tú saques 20 series el lunes, es decir, toda la carga de trabajo de la semana la saques en un solo día, pues realmente las series eficientes, las que van a tener buena calidad, las que te van a estimular bien los músculos, van a ser las primeras. ¿Cuántas? Varía de persona en persona, varía de tu mesociclo, tu periodización, varía en muchos factores, pero más de 12, 13 series, realmente estamos hablando ya de series poco eficientes, las últimas que vas a realizar, donde vas a cargar poco peso, donde lo vas a hacer no tan bien, donde te vas a cansar muy rápido, donde vas a necesitar mucho descanso, y al final de cuentas, estas series se podrían catalogar ya después de algún momento donde ya no las estás haciendo bien como series basura, donde realmente ya no estás estimulando de forma completa tus músculos. entonces trabajar un solo día, todos tus ejercicios de pecho, brazo, de lo que quieras, no es lo más eficiente por esto, porque te vas cansando dentro del entrenamiento, y las primeras series sí son efectivas, intensas, como deben de ser, realmente estimulando el músculo, pero las últimas ya no cumplen este objetivo tan bien. ¿Qué es entonces lo que tendríamos que hacer? Ah, bueno, tu volumen total de entrenamiento ¿qué pasaría si lo dividimos entonces en dos días? Hacemos las mismas 20 series, pero ya no haces 20 series el lunes, haces 10 series, y aquí está la segunda tablita, 10 series el lunes y 10 series el jueves. ¿Qué creen que ustedes, ustedes, qué pasaría si la persona ya no trabaja 20 en un solo día, sino que hace 10 el lunes y 10 el jueves? Bueno, ¿qué pasaría? Para comenzar, las series eficientes van a ser mayores, porque ya no vas a tener volumen basura, ya no vas a tener series poco eficientes para trabajar ese grupo muscular, son 10 series bien ejecutadas donde también te vas a ir cansando, pero aún la serie número 10 de este ejemplo de lunes la vas a poder sacar bien, vas a poder sentir el estímulo, vas a poder tener buena técnica, vas a poder hacer las cosas de forma correcta, descansas, ahí termina tu entrenamiento, que podrías hacer más, sí, a lo mejor podrías hacer más, pero hacer más en este entrenamiento del lunes del ejemplo no sería lo ideal, por lo que les acabo de decir en el otro ejemplo, entonces, dejas descansar el músculo y el jueves cuando ya se haya recuperado, dejas pasar un par de días porque hiciste 10 series eficientes, muy probablemente y esté recuperado tu glúteo y puedas volver a sacar otras 10 series eficientes, entonces, haces el mismo volumen de entrenamiento teóricamente, el mismo número de series, pero dividiéndolo con frecuencia dos, en lugar de hacer un solo entrenamiento, sino lo haces dos entrenamientos y ¿qué sucede? Se vuelven dos entrenamientos mucho más eficientes que un solo entrenamiento, ¿se entiende el concepto? ahora, les decía, hasta aquí muchos no ponen tanto, pero dices, bueno, dos veces por semana es normal, pero ¿qué sucede si este concepto lo traslapas o lo trasladas o lo extrapolas a más días de entrenamiento? ¿se puede? ¿se vale? Claro que se puede, claro que se vale, pongo otro ejemplo donde en lugar de estar entrenando lunes y jueves o solamente lunes, vas a entrenar lunes, miércoles y viernes, va a ser una frecuencia mayor, es una frecuencia de tres, pero como todo el volumen ahora lo vas a dividir en tres días, vas a tener siete series el lunes, siete series el miércoles y seis series el viernes, siete más siete más seis son las mismas veinte series eficientes semanales, pero divididas en tres días, ojo, el volumen por sesión bajó, ya no son diez, ya no es un día de veinte, ya no son dos días de diez, son tres días de siete, siete y seis, esto le funciona a muchas personas también, porque muchas personas hacer diez series eficientes es un caos, es muy difícil, realmente no sé si ustedes ya probaron el concepto que platicamos el jueves del fallo muscular, de trabajar cerca del fallo, pero estoy seguro que si alguien lo hizo y empezó a experimentar trabajando realmente al fallo, no cuando les duela, no cuando les arda, sino realmente al fallo o cerca del fallo, bajaron muchísimo las series que podían hacer, se sintieron mucho más cansados, porque estás cambiando volumen, hacer por hacer, volumen basura, no volumen eficiente, sino volumen basura por calidad, por realmente estímulo en los músculos, eso es lo que quieres provocar estímulo, no nada más hacer por hacer, entonces, siete series, siete series eficientes de cualquier grupo muscular, trabajadas bien, con buena técnica y cerca del fallo, son muy complicadas de hacer para muchas personas, no estoy diciendo que si tú tienes muchos años, siete series sean muchas o sean pocas, las personas que llevan bastante tiempo haciendo ejercicio, obviamente van a tener una mayor tolerancia, van a poder aguantar un poco más, pero para la mayoría de las personas, siete series es un mundo de series si las hacen de una forma adecuada, es decir, una frecuencia de dos o de tres es muy bueno, porque estás trabajando cada vez de forma más eficiente, con el mismo volumen semanal, pero disminuyes el volumen por sesión y esto hace que la calidad aumente, ya no lo puse, pero este concepto lo puedes extrapolar a cuatro días de entrenamiento, a cinco o a seis días de entrenamiento, pero obviamente todo va a irse ajustando de acuerdo a la frecuencia, no es que siempre trabajes con el mismo volumen, es donde estas personas que no entienden el concepto reniegan y dicen no sabes y está comprobado por la ciencia, no sé dónde lo comprobaron, pero está comprobado que máximo dos veces porque si no el músculo no se alcanza a recuperar y bueno, el punto es que sí se tiene que alcanzar a recuperar el músculo para volverlo a trabajar, sería lo ideal para que tengas un buen estímulo, un buen entrenamiento, que se vaya creando esta sobrecarga progresiva, estas adaptaciones que estás buscando, pero obviamente pues no va a ser igual trabajar un día veinte series, mal hechas muchas, pero veinte series, que trabajar cinco días, cuatro series por día, cuatro series bien hechas por día, hay algunos grupos musculares, por ejemplo, el hombro, los isquiotibiales, los femorales, que se recuperan muy rápido, que la frecuencia de entrenamiento puede ser mayor, a diferencia de otros grupos musculares que sí requieren a lo mejor un mayor espaciamiento, no todos los grupos musculares se recuperan con la misma velocidad, se recuperan de la misma manera, entonces este concepto les puede ayudar a programar su rutina no con las clásicas push-pull legs o con las clásicas full body que son estructuras válidas que a muchas personas les funciona muy bien, pero si tú ya estás en un punto donde requieres una mayor especialización porque ya eres una persona un poco más avanzada, pues puedes tener una rutina que también se le llama, digo, no es precisamente el concepto así pero en bona como asíncrona, es decir, que no tengas un entrenamiento totalmente programado que se vea bonito, sino que vas trabajando cada grupo muscular de acuerdo a tus necesidades, a tus tiempos de recuperación, a lo que realmente requiere tu cuerpo, es ahí donde entra ya la especialización, ¿no? Entonces, espero que con esta explicación de forma más detallada, con muñequitos o con glúteos ahí en la pantalla, se entienda mejor cuando menciono que realmente tú puedes trabajar pierna diario, si lo puedes hacer, es válido y a algunas personas les va a ayudar mejor trabajar pierna cuatro o cinco veces por semana o hay algunos puntos, hay algunos, algunas situaciones donde te puede ayudar, lo he platicado en otras veces que a mí en algún momento de mi vida, bueno, todavía lo que menos me gusta trabajar es pierna, antes renegaba mucho, ahorita lo disfruto más, pero siendo sinceros totalmente con ustedes, de todos los grupos musculares como buen hombre, lo que menos me gusta trabajar es pierna, la trabajo y me gusta, pero es lo que menos me gusta trabajar, o sea, si me dices, nada más vas a poder trabajar un grupo muscular toda tu vida y olvídate de los otros, pues a lo mejor te diría hombro, te diría pecho, te diría espalda, pero no te diría pierna, soy honesto, entonces en algún momento de mi carrera, de mi vida fitness, me ayudó mucho este concepto para trabajar pierna porque me di cuenta que a mí lo que me estresaba mucho era dedicarle todo un día de pierna porque me cansaba mucho, porque realmente salía bastante agotado y mentalmente desde antes de llegar al gimnasio yo ya estaba renegando, ya estaba sufriendo de todo, de los pesos que ibas a tener que poner a la máquina, de los discos que ibas a tener que cargar en prensa, entonces era como emocionalmente hasta difícil, entonces este concepto me ayudó porque en lugar de enfocarme a dos días de pierna, hacía pierna a diario, pero utilizando este concepto, dividiendo bien el volumen de entrenamiento y era mucho más fácil para mí en ese momento porque solamente hacía cuatro series de pierna el lunes y lo demás se lo dedicaba a otros grupos musculares, entonces para mí era como, bueno, ya cuatro series, haces pierna, lo que te toque, glúteo, femoral y sigues con otros grupos musculares que te gustan más, entonces eso a mí me ayudó justamente a agarrarle más amor al entrenamiento de pierna y ya ahorita ya lo divido porque también me di cuenta en algún punto que entrenar cuatro o cinco veces por semana aunque el volumen fuera mucho menor, sí me estaba estresando de más mis articulaciones, entonces decidí bajar a tres primero que me funcionó y luego a dos y esto es también normal porque a lo largo de toda tu vida fitness vas a ver que hay momentos o hay situaciones o hay divisiones de entrenamiento que te gustan y que te funcionan mejor que otras, por eso siempre les digo que la dieta y el entrenamiento ideal no existe porque todo está en constante evolución, siempre vas a tener que estar cambiando tu dieta, tu entrenamiento, uno porque tu cuerpo se va a adaptar y te lo va a pedir y otra porque pues hay otro tipo de situaciones sociales, emocionales, la edad, digo no que la edad afecte como muchos piensan, de hecho mañana voy a empezar a entrevistar a alumnos, yo ya no subo tantos cambios en redes sociales de personas que trabajan conmigo por una situación que viví hace algunos años, ya se las platiqué en algún momento y aparte porque soy muy, ¿cómo llamarlo? Compartir el cambio físico de una persona que empieza a trabajar contigo es fácil, cualquier entrenador tiene un caso de éxito, una persona que no se mueve y que empieza a hacer ejercicio tiene un cambio, haga lo que haga, tenga un buen entrenamiento o no, tiene un cambio y la verdad decidí dejar de compartir información pero bueno voy a mejor entrevistar a personas que están dentro de mis asesorados, de mis grupos de entrenamiento para que les platiquen su historia porque son personas que han tenido un cambio tremendo que ya no es un cambio así de un mes sino son personas que ya llevan años haciendo y teniendo un cuerpo totalmente diferente y mañana voy a empezar con una alumna muy querida en Fit Fighters que bueno seguramente ya saben quién es mañana voy a estar la entrevistando pero bueno lo que les digo es esto que tienes que estar cambiando constantemente por necesidad entonces si entiendes bien este concepto que te acabo de explicar vas a tener muchas más herramientas para hacer tus rutinas más individuales más funcionales y que se acomoden mejor a ti y a lo que quieres lograr ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.